El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su sitio digital llama a la protección de estos bosques y señala que no solo defienden las costas del viento y las olas sino también absorben carbono, contribuyen a la seguridad económica y alimentaria y son el hogar de numerosas especies marinas. El trabajo alerta de la pérdida de manglares y afirma que están desapareciendo a ritmo acelerado por ejemplo en áreas del océano Índico Occidental. Según este artículo existen soluciones y menciona a Cuba con manglares que cubren gran parte de sus costas junto a Haití, Puerto Rico y República Dominicana con gobiernos que priorizan la restauración de manglares a través de la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe. Seis puntos indispensables para defender los manglares destaca este artículo. Conocer la importancia de estos bosques posteros. Investigar en cada lugar que provoca su pérdida, cómo pueden ser restaurados, convertirse en defensor de los manglares, divulgar las soluciones y quizás la más importante por lo abarcadora en este decenio de las Naciones Unidas sobre restauración de ecosistemas. Tomar soluciones sostenibles. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía.